En CD-RAS hemos conocido la nueva generación del Suzuki Swift, un modelo icónico para la firma nipona y que llega cargado de tecnología y seguridad. Cupra da un paso más con su primer modelo eléctrico, el Born, y lo hace añadiendo más potencia y dos letras que lo dicen todo, VZ. Nuestro equipo de pruebas ha combinado esta semana el ocio con el negocio, ya que ha testado el Opel Combo Live, un vehículo adaptado a los tiempos modernos. Y como les hemos hecho trabajar mucho, también se han subido a la KTM 790 Duque y lo que la han disfrutado. Además pasamos unas horas con Yago Aspas, el jugador del Celta de Vigo, probando y testando para todos vosotros dos tecnologías muy diferentes a bordo de un Audi Q8. Pero no llegaba con eso y hemos descubierto una de las Ducatis más exclusivas del mundo.